Pues otro perro ha sido rescatado hoy por bomberos de Asturias del Parque de Llanes. Es este que ven, que se llama Palomo. El perro cayó dentro de una sima en el monte de la malatería. Los propios bomberos en su cuenta de internet y redes sociales X se relataron con mucha simpatía lo que habían podido realizar, asegurando que han sido sus particulares reyes magos y que Palomo ya aúlla de felicidad.